vamos a pasar a marcar las referencias seleccionamos la pestaña referencias apéndices y en automático se abre el asistente para ayudarnos a marcar las referencias vamos a seleccionar aceptar o cancelar dependiendo si queremos utilizar el asistente si decidimos aceptar nos va a aparecer el contenido de la referencia completa la fuente y el tipo de publicación debemos revisar que la fuente y el tipo de publicación los haya seleccionado correctamente para cada una de las referencias aquí por ejemplo nos seleccionó el tipo de publicación que es un libro o un capítulo de libro el tipo de publicación nos muestra los diferentes tipos de referencia que podemos seleccionar y así debemos revisar cada una de las referencias del artículo si detectamos que no reconoció correctamente la fuente debemos de seleccionarla en la parte de arriba y la sustituye automáticamente bien, ya que terminamos con las referencias vamos a finalizar y el marcador coloca automáticamente el formato del texto que puede ser negritas, italica, subrayado, subíndice, superíndice, versalitas o podemos borrar el formato del recuadro esta barra aparece siempre que seleccionamos cualquier parte del texto en cualquier recuadro bien reconoce también el tipo de publicación los autores, año y la fuente además si ustedes desean si usted desea marcar completa la información de las referencias puede seleccionar el recuadro referencia detallada y en la barra de herramientas nos muestra todos los posibles atributos que podemos agregar para cada una de las referencias podemos agregar por ejemplo título del artículo para este caso que tenemos una referencia que es una revista regresamos a referencia detallada podemos seleccionar cualquier parte del recuadro solo hay que asegurarnos que aparezca el título del recuadro a un costado o debajo del puntero del mano volumen regresamos a referencia detallada número referencia detallada página inicial página final y además esta referencia tiene DOI lo podemos agregar como información perdón identificador de la publicación tipo de publicación DOI y del lado derecho únicamente vamos a seleccionar el código del DOI de 10 en adelante y así podemos marcar el contenido de cada una de las referencias el contenido completo la información importante es el tipo de publicación autores año y la fuente de las referencias pero por ejemplo para los libros podemos agregar título del capítulo en este caso esta referencia es un capítulo de un libro los autores bueno referencia detallada para los editores del libro podemos agregar un nuevo recuadro autores apellidos esta información funciona similar a los autores del artículo del documento que estamos trabajando y en el recuadro autores debemos seleccionar el tipo de autor editor página inicial página final y la información de la editorial ciudad o país de la casa editora y la casa editora y así podemos continuar marcando la información del resto de referencias aquí tenemos una dirección url marca link reconoce automáticamente las direcciones url y las coloca como un enlace externo es decir crea el hipervínculo para que más adelante los lectores puedan consultar el contenido de esta página web si detectamos que no la reconoció correctamente o detectamos algún error como un espacio dentro de la referencia un espacio que no debe ir dentro de la dirección url podemos dar clic sobre las letras de color azul y en la barra de herramientas borrar texto para que elimine el enlace externo de este modo podemos corregir el enlace externo el contenido de la dirección web y en la barra de herramientas seleccionamos enlace externo vuelve a crear el hipervínculo pero corregido y así debemos revisar que haya reconocido completas las referencias este artículo tiene notas también las debemos agregar en este apartado referencias apéndices seleccionamos la pestaña y en la barra de herramientas podemos agregar agradecimientos seleccionamos el contenido de los agradecimientos y podemos cambiar el formato del texto de la institución que otorgó el financiamiento regresamos a la pestaña referencias apéndices también podemos agregar apéndices glosarios notas o algún otro apartado de referencias que tenga un nombre diferente al primer apartado de las referencias seleccionamos la pestaña notas y aquí podemos ir agregando la información de las notas el identificador es el número de nota y párrafo es el contenido de la nota si seleccionamos la pestaña el recuadro notas en la barra de herramientas podemos agregar una nueva nota identificador es la nota número 2 y el contenido del párrafo bien y así vamos a agregar la información que corresponde a referencias apéndices vamos a guardar y podemos continuar con el texto completo con el texto Gracias.